Ok, bueno, entonces vamos a hacer ahorita un aireador cuando no esté disponible la luz, de ahí ha ido la luz, vamos a hacer un aireador justo en la pobreza. Lo primero que necesitamos es una línea de silicona. Vamos a utilizar un globo común y silvestre, cualquiera que esté en la casa, butaperche y tijeras, no más. Lo primero es colocar el globo directamente acá. Y con la butaperche lo vamos a sellar. ¿Cuál es el objetivo? Pues que no se salga el aire, evidentemente. ¿Cuántas vueltas de la butaperche hay que darle? Si son exagerados como yo, le dan unas 10 vueltas. Si no quiere, pues le da solamente 3 o 4 vueltas. Yo, pues, prefiero darle un poquito más para intentar que no se escape, dándole un poquito de presión acá. Lo segundo que vamos a hacer es cortar. ¿Y por qué voy a cortar? Porque hubo algo que no les mencioné y que hay que colocar en el sistema y son estas valvulitas. Estas valvulitas son reguladores de aire que las pueden comprar en cualquier vivero para poder meter más o menos aire. Simplemente colocamos en una punta y luego colocamos en la otra punta. Muchos se preguntarán ¿Cómo se va a inflar el globo? Simplemente lo sacan desde acá. Con mucho cuidado las que son niñas de no reventarse las uñas. Luego se coloca nuevamente y aquí ya está la mitad de lo que hicimos. Y luego ya lo último del sistema es colocarlo y liberar burbujas. Cuando se desinfla la vejiga dejarán de salir burbujas y tocará volver a hacerlo. Como corrección a algo del video yo dije que esto no oxigenaba el acuario la idea clara es estas burbujas no aportan el oxígeno al acuario estas burbujas lo que hacen es mover la capa superficial romper la tensión superficial que existe entre la capa de agua y el oxígeno que la toca para que así al mover esa capa se disuelva el oxígeno y pueda permanecer o pueda oxigenarse la columna de agua. Pero la idea esencial es que estas burbujas no oxigenan solo rompen la tensión superficial para oxigenar la columna de agua. Listo hecha la aclaración muchas gracias por ver el video.